Y nosotras que pensamos que Manejamos muy bien y después Bueno, yo sí manejo bien Tú más o menos Así como cuando pensamos que viene un carro Que no viene un carro Y la verdad que sí Me distraigo un poquito, ¿ok? Y te distraes tú mucho Ay, mira Y te señala cuando alguien está pasando por ti Para que no le vayas a pegar Bueno, tenemos la Ford La Ben Ford blanca Y está bien la blanca Pero el rojo se ve más elegante Así como le gusta de la verdad Como que nos quedan más a nosotras Porque somos un poco más Jóvenes Jóvenes Ojalá que estén las chicas listas Yo creo que van a estar por allá, ¿no? Sí Por allá las veo Hola, chicas Chicas, ¿cómo están? Bien ¿Les gusta este carro? Qué bonito Muy bien, chicas ¿Sabes, Leslie? O chicas Sí Deberíamos practicar la canción La de Déjala ir Sí Si no te busca Déjala ir Yo sé que duele Yo sé que nadie entiende lo que tú ahora sientes Yo sé que tienes roto el corazón Pero no puedes forzar al amor Déjala ir Aunque lo intentes Rechazar a tu corazón Una y mil veces Eres mi amigo y siento tu dolor También me duele cuando dices no Déjala ir Puedes lo mejor en Texas